En la tarde de este 24 de mayo de 2015, día de las elecciones municipales y autonómicas, los distintos partidos que concurren en Segovia Capital se reúnen para analizar la jornada electoral. Zoquejo.com ha hablado con algunos de ellos que nos han dado sus valoraciones antes de conocerse los resultados. En una primera valoración de lo que ha sido la jornada electoral, lo que se puede decir es que ha sido una jornada tranquila, no ha habido muchas incidencias que reseñar, alguna anécdota, como siempre pasa en todos los comicios, en todas las elecciones, y ha ido votando la gente con normalidad prácticamente en los mismos porcentajes, tanto en las autonómicas como en las municipales, de los datos previos de las anteriores elecciones, un poquito por debajo, creo que daban tres puntos por debajo a las dos de la tarde y un punto por debajo a las seis de la tarde, en lo que se refiere a nuestra comunidad autónoma y poco más o menos nuestra provincia. Hay que recordar que hace cuatro años en Segovia fue la tercera provincia donde más votación hubo de toda España, en porcentaje de votos, y ahora es difícil que se pueda acercar a ese porcentaje tan elevado. De momento hay algún sondeo ya, yo creo que la participación en Castilla y León no ha sido tan alta como esperábamos todos, que hubiera sido una participación más masiva, pero bueno, también son datos provisionales, y vamos a esperar un poco a la visión, un poco a la expectativa, así que siendo la misma de que nos presentamos, es decir, intentar estar en las instituciones en las que nos hemos presentado, los municipios que nos hemos presentado, y bueno, pues hoy nos dirán los ciudadanos con cuántos concejales vamos a estar participando, y bueno, pues un poco expectante en esta hora de la noche, hay que ser muy cautos, estar tranquilos y viendo los resultados. Yo creo que es un partido nuevo, que hemos empezado ahora, y las expectativas, es muy difícil que llegáramos a un concejal, o sea, que lo tenemos superado, que no vamos a llegar, o sea, que, pero bueno, de todas las maneras agradecer a la gente que nos ha votado, y bueno, y ahí estamos, para las próximas. Bueno, es difícil, porque es un momento muy complicado, son muchos grupos, pero en fin, yo espero conseguir por lo menos una entrada en el ayuntamiento. Parece que va a haber un vuelco a nivel nacional, ¿piensa que va a pasar algo parecido en Segovia? ¿Vuelco en qué sentido se refiere usted? Vuelco en cuanto parece que hay una, yo no soy de expectativas que estaban pensadas, ya se está hablando de que Madrid va a ganar el grupo que lidera Manuela Carmena, es decir, hay un movimiento hacia, pero es un movimiento hacia, lo que parece claro, lo que he visto yo hasta ahora, y lo que me ha parecido sensación, es que los partidos tradicionales, es decir, es un ataque frontal al bipartidismo, eso sí puedo decir, creo que está clarísimo que hay un ataque frontal, parece que depende mucho de las ciudades, de los municipales, es un voto directo casi a la persona, es decir, no estamos votando a los grupos, a los partidos, sino casi a las personas, por eso distorsiona un poco y varía mucho de cada ciudad. Falta mucho que escrutar todavía, quedan muchos tantos puntos que escrutar, parece ser que en algún municipio de la provincia nos va bastante bien, como Escuellar y Navar de Oro, y esperando que avancen un poquito más los resultados para ver si seguimos teniendo representación en el ayuntamiento de la capital. ¿A nivel Castilla y León cómo va? Pues a nivel de Castilla y León, en todos los sitios donde ha habido confluencia hay muy buenos resultados, parece ser que en Zamora va a haber buenos resultados, en Palencia parece ser que va a haber buenos resultados, esperemos que en Valladolid también sean buenos resultados, sobre todo en las autonómicas, que es donde tenemos nuestro candidato a la presidencia, y bueno, somos optimistas, ¿no? Creo que donde ha habido convergencia y se han hecho las cosas muy bien, pues están los resultados, como ya dijimos, y aunque aquí en Segovia no se ha podido hacer ese proceso de convergencia. ¡Gracias!